Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco. Justamente acaba de pasar, como cada año, el examen nacional de aspirantes a residencias médicas aquí en México. Entonces, justo es el examen para que cada médico general pase a estudiar una especialidad en diferentes hospitales. Entonces, por supuesto, vamos a revisar ahora en la plataforma Medvisor, que nos permite, con las opiniones y las recomendaciones de todos ustedes que ya estudian una especialidad en estos hospitales, mencionar los cinco mejores y los cinco peores hospitales para estudiar la residencia. Evidentemente, aquí estamos hablando de residencia en general. Todavía no tenemos la plataforma como tan degranulada para mostrar cada una de las especialidades, pero nos permite ver el programa de residencia, es decir, la estructura que tiene un hospital para llevar residentes es igual para todos los residentes. El programa de residentes o el jefe de residentes aplica para toda la estructura de enseñanza. Entonces, nos parece que aún así es valioso mostrar cuáles son los mejores hospitales calificados, por supuesto, por ustedes. Entonces, vamos a ver los cinco mejores y los cinco peores hospitales para el NARP 2022. Entonces, empecemos. Veamos entonces cuáles son los mejores hospitales para estudiar la residencia. Estos, por supuesto, son con las calificaciones que hemos recibido. Número uno, el hospital regional de alta especialidad Ciudad Salud. Este hospital, por supuesto, un hospital general que tiene las principales especialidades, pero no tiene todas las subespecialidades. Está calificado con un 4.9 en votaciones de residencia. Esto es bastante, bastante bueno y especificamente si nos metemos, podemos ver que está calificado muy, muy alto en todos los puntos importantes. Enseñanza teórica, práctica, atención al paciente, insumos, respeto y administración. Tiene prácticamente un 5 perfecto en varios de estos parámetros, siendo solo un poquitito menos bueno en enseñanza práctica y atención al paciente, siendo de nuevo una calificación extremadamente fuerte. Número dos, tenemos el UMAE Hospital de Cardiología número 34 en Monterrey. Este también tiene una muy buena calificación en prácticamente todos los aspectos que evaluamos y que estamos buscando. Y justo tenemos un 5 perfecto en todas, menos la atención al paciente que es ligeramente más bajo. Son pocas los votos que tenemos hasta ahora, sin embargo, es decir, solo es uno. Sin embargo, es una muy buena calificación. Número tres, el Hospital General de Tapachula es el que tiene mayor número de votos y que tiene también una muy buena calificación con 4.8. Aquí podemos encontrar que todas las calificaciones que tiene. Vamos a ver que enseñanza teórica, insumos y administración, así como respeto, están en 4 o mayor, que es una muy, muy buena calificación. Ligeramente más abajo, enseñanza práctica, atención al paciente con 3.8, también bastante bueno. Y aquí importante recordar que al haber más calificaciones, es una calificación global mucho más real y sigue siendo una muy buena calificación. Número cuatro, el IMSS General, hospital de zona número 47 en Iztapalapa, aquí en Ciudad de México. Aquí tenemos también una calificación de 4.8, que es bastante, bastante sólida. Y finalmente, número cinco, el Hospital General de Zona 83 de Morelia. Un hospital también en Jaltostos. Como pueden ver, son hospitales generales, la mayoría de ellos, excepto uno que es hospital del tercer nivel, que es el de cardiología en Nuevo León, pero son hospitales en los que se pueden estudiar todas las especialidades troncales, es decir, pediatría, ginecología, cirugía general, medicina interna, anestesio, etcétera, etcétera. Entonces, son muy buenas sedes. Esto es lo principal que nosotros podemos recomendarles. Hay en otros sitios y pueden buscar en la página, en sus estados, en otros lugares, otros hospitales que son bastante buenos para estudiar la especialidad. Y espero que esto justo les dé muy buena información. En cuanto a las peores instituciones, ya los hemos revisado en videos pasados. Esto es como una calificación, es decir, tienen una muy mala calificación en todos los aspectos y en todas las calificaciones que han recibido. Están el Issste de Celaya, reprobado en todos los puntos en los que lo han evaluado y bastantes personas. El Hospital General de Celaya, igual o peor, 24 personas ya reprobándolo en todos los aspectos de la atención y de la enseñanza que brindan. El Issste Uruapan, con también una muy mala calificación, aunque aquí tenemos pocos votos, entonces es un poco menos convincente, digamos, la calificación. El Hospital General Fray Junipero Serra del Issste, también con la misma realidad, de una calificación mucho menos que reprobada, pero solamente un voto. Y finalmente el Hospital de Arte Especialidad del Issste en Morelia, con esa misma terrible, terrible calificación. Podemos ver que el Issste en general no ha tenido tan buenas calificaciones hasta ahora. Muchos hospitales que no respetan a la gente que está ahí, no les dan clases, no les va tan bien. De nuevo, esto puede ser un poquito un sesgo por las personas que han votado en la página, pero tener cuidado con esto que estamos viendo. Bien, eso fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran. Con esto tengan una mejor posibilidad para elegir a dónde quieren irse, a estudiar alguna especialidad. También, por supuesto, apóyenos a votar justamente en la página cuáles son los mejores y los peores hospitales. Realmente nos sirve muchísimo para compartirlo de esta manera y que cada vez más personas se vayan a los buenos hospitales y eviten los malos hospitales. Gracias por ver este video y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias por ver este video.